Estudiantes del Instituto de Formación Docente sufragaron este miércoles para elegir al Consejero de Formación en Educación. Mateo Di Fiori es el único candidato por el orden estudiantil en representación de Artigas. Hoy estamos eligiendo por el orden estudiantil al Consejero de Formación en Educación. Nuestro sistema educativo, el Consejo de Formación en Educación, el CFE, tiene una particularidad que los otros sistemas de la ANEP por ahí no lo tienen. También que tenemos un representante por el orden estudiantil en el Consejo. El día de hoy se está eligiendo el Consejero Estudiantil. El Consejo está conformado por todos los órdenes. Está conformado por el orden docentes, que es electo por los docentes, por tres del gobierno y uno del orden estudiantil, que es lo que estamos eligiendo el día de hoy. Hasta el momento está transcurriendo todo bien, por suerte. Y bueno, esperemos que hasta el horario que se encierran las elecciones, el día de hoy, que es a las siete de la tarde aproximadamente, siga transcurriendo de la misma forma. ¿Cómo ha sido la asistencia de los alumnos a votar? Bien, hasta el momento la gente generalmente deja para último momento, pero hasta el momento bien. Hay filas para votar y bueno, esperemos que hasta el final de la tarde puedan concurrir todos los que se encuentran en el padrón. ¿Es la única lista en el orden de los estudiantes de aquí de Artigas? ¿Hay para los docentes aquí en Artigas también? No, no, no. En esta instancia se está eligiendo solamente por el orden estudiantil. Los docentes ya realizaron la elección y en esta instancia en todo el país se está eligiendo el consejero por el orden estudiantil. Artigas está representado por una lista, que es quien les habla, la lista número cuatro. Esta lista tiene una particularidad que tiene bastante... los estudiantes que estamos en esta lista somos estudiantes del interior. La titular es Catiusca Mota, que es estudiante del Instituto de Formación Docente de Rocha. Después están de otros institutos como el SERV, el Instituto de aquí de Artigas. Sí, de Artigas, el único estudiante que está integrando una lista soy yo, que es la lista número cuatro. ¿Cómo llega a ocupar esa lista? La lista, el consejo, tienen que ver las elecciones y se presentaron cuatro listas este año. Nosotros conformamos un grupo de estudiantes, conformamos un grupo de trabajo que presentamos una lista ante el consejo y a modo de presentarnos para concurrir las elecciones. En caso de ser electos, ¿cómo van a trabajar? ¿Van a tener que trasladarse a la capital del país? ¿Cómo van a encarar ese compromiso en el Consejo Nacional? Bien, el cargo de consejero estudiantil es un cargo por 30 meses, que va a ser ocupado por el titular, que en el caso de la lista número cuatro, si llega a ser la ganadora, es Catiusca Mota. Y sí, tiene que concurrir a las secciones del consejo, donde el consejero estudiantil, por suerte, los estudiantes tienen voz y voto en las secciones del consejo, en la toma de decisiones, en todo lo que concierne a lo que es el Consejo de Formación y Educación. Y bueno, después estamos todos los respectivos suplentes, que en el caso, bueno, se va alternando, en caso de que no puedan concurrir la titular, va a ir siguiendo. Yo estoy en el número cinco de la lista. En el caso de que, bueno, se solicite mi presencia, voy a tener que estar en las secciones del consejo.